El cáncer infantil es un mal lacerante y lo más lamentable es que día con día se detectan más casos. El cáncer actualmente ocupa uno de los virus más importantes como una causa de morbi-mortalidad a nivel internacional y nuestro estado no se queda atrás, es el estado número uno en cuanto a casos de cáncer en la infancia. Por esta razón y por segunda ocasión, Raúl Di Blasio ofrecerá un gran concierto en beneficio de los niños del Centro Estatal de Cancerología el próximo primero de junio en el Auditorio de la Escuela Normal Veracruzana. La mejor cura para el hombre y el alma es ayudar a los que más lo necesitan. En ese sentido, se los digo en forma directa y nos da mucho gusto que para este primero de junio el maestro Di Blasio de la Escuela Normal Veracruzana vuelva a culminar el arte de teclado con el apoyo al altruismo. Jóvenes músicos veracruzanos tendrán la experiencia de compartir el escenario con el Piano de América, ya que el concierto contará con la participación de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del DIF Estatal y la Internacional Marching Band Panteras del COBAEP. Hablo de 150 chicos en la Orquesta y de 150 chicos en la banda de música Panteras, pero lo más valioso es que quien asista está sumando, está generando una esperanza más de vida a quien más lo necesita. Como hace dos años, se espera que lo recaudado en taquilla se utilice en la compra de alimentos y medicamentos especializados para el tratamiento del cáncer infantil. Hugo Garizurieta, más noticias.